hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más hoy en esta ocasión venimos a pescar catanes mire me fabrique unos líderes yo mire fui a la walmart compré dos correas de éstas dos correas de éstas las endocé le puse dos anzuelos acá en la punta y los torcí y ésta le voy a poner a la vara esta correas de la walmart señuelos de la walmart y así que no se les olvide suscribirse y lo miramos adelante si dios permite y sacamos uno para dónde irá lo lleven a boca se siente pero ya se fue todo el río para abajo ya se está deteniendo creo que voy a intentar engancharlo mire se llevó todo el hilo voy a tratar de engancharlo porque ya mucho ya mucho ya viene por toda la orilla se va a enredar se va a enredar ya se enredó para allá ojalá que corra para el otro lado se va a enredar en los árboles ese viene por toda la orilla ya se va a enredar en los árboles ya se enredó en los árboles te vayas a enredar allí nos vamos a dar el vuelo trabajo yo creo que me destrabó si se destrabó muy lejos o será que viene ahí si ahí viene pero por qué no se mira no sabe está pequeño o qué no ya se fue no se ve no se mira no se mira dónde estás o quizá está grande dónde estás que no te deja ver híjole ya lo mire ahí viene ya lo mire solo que está algo grande no no se deja ver espérate 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 dónde vas oh my god oh my god está picando otro híjole 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 la maceta híjole vente híjole la maceta híjole mire cómo lo lleva yay voy a tratar de levantarlo porque oh híjole miren miren está grande está grandecito lástima que no espérate espérate bayunco espérate espérate ahí va de vuelta ahí va de vuelta ahí va de vuelta lástima que hoy viene solo yo vente bayunco vente 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 ya se mira más este más diferente como como uno los puede agarrar para cuando cuando nai con quien salir a pescar miren miren aquí voy a voy a batallar yo solo pero ahí anda ahí lo tiene bien traigo bien enganchado no lo voy a dejar que aplode mucho meter la la corrella aquí ahí está ya lo miré miren ahí está ahí va de vuelta ahí va de vuelta ahí no hubo la guayaba vente miren voy a tratar de voy a tratar de traerme miren 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 ahí va de vuelta ahí va de vuelta a ver si no se me desata lo que quiero es meterle a la Honda meterle a la Honda esta y sacarlo ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a ver si aquí no se va jajajaja como allá va vente 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 miren 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 ahí está esto es una una renalina una renalina pura y andando uno solo miren esta es una una aventura una aventura uno miren allá anda el monstruo allá anda el monstruo miren pero lástima andar uno solo sí que que se batalla pero aquí está ya aquí está ya aquí está ya miren voy a tratar de meterle este lazo en la boca ahorita que se quedó quietecito espérate 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 monstruo miren ahí anda ahí anda ahí anda miren que feo aquí ondeando yo ahí anda hijo eso con este palo voy a ver si se lo puedo meter en la boca ya de perdida ya lo miraron ahí ya de perdida ya lo miraron aquí está miren aquí está creo que me va a desatar ahí está miren lo voy a sacar wow uh miren 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 que animalote esta es una una aventura uno solo como batallé para lograrlo sacar pero esto me refiero miren ahí está miren que grande uh 11 minutos para para poderlo enganchar ahí está miren este si trabajaron bien los señuelos los inventos que yo me fabriqué ahí está miren lo voy a medir a ver cuánto mide espérate vamos a ver 5 pies mide 5 miren ahí está 5 pies mide 65 pulgadas ahí está 5 pies miren 5 pies más de 5 pies miren aquí llegan 5 pies aquí y acá miren y esto tenía más de los 5 pies ahí está de grueso vamos a hacerla a la liberación aquí está complicadote está complicado miren ahí está está complicado pero está complicado dejarlo ir porque como ven hay mucho lodo voy a tratar de soltarlo y acá arriba solo de soltarlo miren ahí está está bien vivito miren qué grueso bien vivito miren pesa como sus 100 y algo en libras pero ahí está miren lo que voy a hacer lo voy a soltar y que se vaya y acá ahí va ahí está allá va se fue allá va dando corburito allá va miren se salió vete se fue amigos esta fue esta fue la captura impresionante captura tuvimos lástima que solo yo batallar para sacarla pero por fin logré sacar el objetivo que traía y voy a seguir ya solté el pescado era el objetivo que yo traía era el objetivo pelearme con un con un un monstruo digamos son unos un monstruo era el objetivo que yo traía pelearme yo solo con uno como sacarlo una experiencia es una experiencia diferente porque es como pelear uno solo con un solo pescado uno contra uno y al final lo saqué lo liberé así que no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita para ver el siguiente video cuídense todo los miramos próximo video si Dios permite este